Ay, chiquitito, ya estamos escuchando a Paquita, arrancó el concierto, en la Auditoria Nacional Magda, estamos en vivo, para toda mi gente, mamá, estamos en vivo, saluda, nada más para que sepas, Vic, saluda a toda la Auditoria Nacional, ¿cómo dice? ¡Me saludes a la tuya! ¡Échale, Paquita! Viendo aquí, ya nos pusieron la tele, la Auditoria Nacional, está lleno a reventar, Paquita, la del barrio, la sonora santanera, y su servilleta. Pues yo estoy preparándome para cantar, yo suelo cantar como ocho y cuarto, más o menos, ahí les tengo una sorpresa, con la santanera, y pues nada, muy emocionada, mi primera vez en la Auditoria, mi amor. ¡Pero lo estamos disfrutando muchísimo! Sí, la verdad es que sí. Una producción impresionante la que traes, Estalona, la verdad. ¿Qué tal, eh? Testuario, maquillaje, penados, flores. Oigan, quiero agradecer, bueno, mi Víctor familia, gracias por siempre estar conmigo en los mejores años. ¿Cómo no? Si eres mi bebé consentida. Mi Víctor familia, que además me está haciendo el universo en todos mis ojos, chequen todos los colores que puse, que me están haciendo. Que me va a hacer un pelo también espectacular. Nos estamos luciendo. Ahí está mi mamá, que hoy fue mi Uber, mi chofer, mi cargadora de agua, mi todo. Hola, Pau, Luis. Ahí está la Pau, hola, Pau, saluda, que es nuestra productora de internet, redes sociales y todo lo que ven de redes, mi soy Magda, mi raíz, muy guapa. Oscarito, mándales un beso, Oscarito. Mi comadre. La Lore. ¿Cómo estás, Lore? ¿Qué tal destacamos a los chinos? Eres único. Puro pelo natural, que no se diga. Miren. Ay, regresamos a Paquita, pero bueno, ahorita que venga el público les enseño a estar, reventar al Auditor Nacional. Paquita, la del barrio, la Sonora Santanera, Marisela y su servidora. Nosotros echaron para lo más con la Sonora Santanera, que va a estar muy buena. Por ahí está mi vestido de Mitzi, muchas gracias Mitzi, gracias por ese vestido tan hermoso que me hiciste hoy. Es un homenaje a Sonia López y el vestido está espectacular. Pues yo la verdad, en un día de concierto me relajé, me levanté a las ocho y media. También me vine a hacer soundcheck, diecinueve de la mañana. Ensayé, que ya he ensayado, llevo un rato ensayando. Vamos a cantar siempre una canción, porque una, dar un golazo y tal. Exacto. ¿Ya quedamos? El Chucky es lo de hoy. Eso, de ahí nos fuimos a desayunar, echaron mi cafecito, mi chelaquilito, tal. Me fui a mi casita y regresé al Auditorio ya con todo listo, todo grabado. Chequen las flores que me trajo Sergio Gabriel. No es por nada, pero Sergio Gabriel es, pues para mí, de los mejores productores que hay en México. Siempre Sergio Gabriel tiene como una calidad, una garantía, llenos totales. Trabaja con Gloria Trevi, con muchísimos artistas. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada. Tengo en mi camerino, les voy a enseñar un poquito, cómo daré la vuelta, pero bueno. Ví todo su maquillaje estelar, nuestra osoa, nuestra abelita que me cura, me protege, mi vela, de la buena energía. Trae cosas energéticas también, una abelita que me regaló un amigo con amor. Mi anillo del poder, que pues yo se leo, que es así, necesito. Y pues toda la buena vibra para triunfar y dar un... Toda la buena vibra, bebé. Toda la buena vibra, todo el éxito. Que si lo leo, send in cien mil besos. Hola, hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Rosa María, saludos de Mexicali, saludo, les mando un beso. Pues estamos en el camerino del Auditorio Nacional, mi primera vez en el Auditorio Nacional. Familiar, ¿sabes qué? Primera de lucha, se bebe. Agarraba el... Y ya sabes, esto se dio el rondo. El peño, el cepillo. Y me lo ponía a cantar como si fuera micrófono. Y decía, buenas noches, Auditorio Nacional. Y decretaba, bebé. Cantaba y decretaba. Ya, el cepillo de abril ya se está llevando a magma y ya deberá estar ahí para el hotel. Y me va a salir a cantar. Nos damos un beso y los queremos. Prepárense para escuchar hoy. Buenas noches, Auditorio Nacional. Te digo, Gabriel, ¡saluda! Eh, es ese que Gabriel, nuestro productor. Ella es el cabrón. Ay, saludos a México, Ecatepec. Saludos a Ecatepec. Saludame, te saludo mucho a Michelle, te mando un beso. Saludos a Jalapa, muchos saludos a Jalapa. Saludos desde LA. Hola, Los Ángeles, California, ¿cómo están? Miren, viendo aquí, escuchando Pequitela del Barrio, mientras me siguen arreglando. Nosotros tomando agua, vocalizándolo un rato y dándole unas pasaditas para hacer un muy buen concierto hoy. Y meter un golazo con la santanera con la vela. Te amo, mucha suerte, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Tepito, ¿cómo está la gente de Tepito? Flores, hola, ¿cómo está la gente de Los Ángeles? Me encanta. Andy, amo, fuerte con tus sueños. Andy Pan, gracias a ustedes por apoyarme siempre. Andy, Dani, Andy, Andy, Andy. Andy Pan, los amamos, siempre están pendientes. Los amamos, siempre están pendientes. Bueno, nos mandamos un besito.